El 8 de marzo, ven, ven, mira que guapo. Gironella, estamos en la Berguedana del Trash Festival. Está muy guapo el yo, muy guapo. Goofy, mira. El río, una mierda. El río, una mierda. Magnífico. Sí, pues están haciendo un pique y van empatados. ¿Qué pasó? Goofy, ¿cómo lo has visto? Yo creo que esto va a ser un descontrol y brutalidad. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Rock and Roll extremo? Sí, extremísimo. ¿O Rock and Roll así un poco? No, Rock and Roll extremo. Extremo, ¿no? Muchas gracias. Aparte de Raboblot. No, está mal escrito. ¿Se escuchaba bien o qué? Raul Blot, Raul Blot. ¿Cómo notabas el culo? ¿Tienes escozor? Sí, sí. Xavi, aviam las teves mans. Hostia, que crosta que ets. The power of metal. Aquí... Aquí hay nivel. Aquí hay nivel. Espera que me están filmando. Ahora, voy a disparar. Nada, que... Sí, vete y... Coge el Moblis y lo tiras. Que viva el metal. Bueno, después hablamos. Venga, un abrazo. Saludos. ¿Som vivid blood? No. No. Viva el blood. Viva el blood. Viva el blood. Y hemos venido a masturbarnos juntos. Nos gusta. ¿Tu padre te tocaba o no? A mí los maiden a veces. Una fiesta de la leche, vamos. Vale, despedida. Despedida, ¿eh? Salud. Y me viene la pava y tal, y es a oscura. Lo comparto ahí, y me dice... ¿Sabes? Pum, 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 pum. Yo tome de puesto ahí a muerte, ¿sabes? El mundo... A veces da señales de haberse vuelto loco. Joel, ¿dónde está ese Luis? Te di el mío. Xavi, tiene el mío, te lo juro, míralo. Sí, soy amigo del bajista. ¡Oh, sí! Porta esto, porque esto es Uber, ¿eh? ¿Cómo portas? Xavi, ¿qué haces antes del concierto? Ahí va, ¿eh? Masturbarme, fumarme un porro, a veces me inyecto un poquito de caballo, pero hoy no tengo y lamentablemente... No, pero la mía... G, eh, tiene nada más. Goofy, ¿tú qué haces antes? A mí me hace una paja, Gavi. ¿Puede uno currarse estas ganas de hacer el amor? Exacto. Y luego me hace otra. Ya me he quedado contento. No, no, no. No, no, no. No, no. Hijos de puta. Hijos de puta. La madre que os parió. La que lia esteis mamones de mierda. Sí, la vam lia molt. No, no, a la mierda. A la mierda. Un abrazo. Día 20 a marzo, nos anem a Logroño a dormir. Tres días pa'l nord. ¿Cuántos días, Xavi? Tres. ¿Quién te va a favor? Sí. ¿Quién es el líder, tío? El líder del grupo, en serio, es el Gustavo. ¿Por qué? No, no, sí. Porque el líder no es aquel que está todo pendiente y llamando, oye, recuérdate que hay ensayo tal hora o llamas tal o das las entrevistas y todo el rollo y está siempre en los fregaos. Líderción. Este es el pringao, tío, el que organiza. El líder, tío, en serio, es el que, el que determina cada X tiempo y sin necesidad de estar mucho en el meollo la dirección del grupo. Y eso es el Gustavo, sí. Claro que sí. Campeón. Estaban discutidos ya. Y el Gustavo va a decir, lo que vamos a hacer es tal, 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 tal. ¿Os acordáis o no? En el ensayo. Todo el mundo se cayó y la dirección del grupo desde entonces es esto. ¡Viva el líder! Estoy de acuerdo contigo. Me decían, no, cállate. ¡Viva el dictador! ¡Así! ¡Maldito tirano! ¡No, no, no! ¡Tirano! En el escenario y de cara a los medios y tal, el líder es Joel, ¿sabes? Del ánimo del grupo, de la dirección a tomar, etc., es Gustavo. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. ¡Alto la mierda! ¡Maldito! ¡Chao, mi tío! Estás todo contento, ¿eh? ¿Cuán? Sí, eso, sí. ¡Uh! ¡Dale, papi, dale! No te cuento, tío, ¿por qué? Porque eres la cita de la música. ¡Dale, papi! Venga, padre. Es que arrojó, tío. Cavi, ¿por qué tienes que llevar esto contigo? Hombre, parecía chungo cuando lo hago. ¡Eso es un criminal malo! Confías. Ya va siendo hora de que lo peques, nos vayamos hasta la cama. ¡Ale! Malabé. ¿Puedo levantarme? Malabé, di algo a la cámara. Malabé, tío, ¿tienes el pene duro? ¿A esta hora? Sí. En el fondo... Rufi... Has... Has rocado arrancado. Has rocado arrancado. Haz de lider y despert y levantales. Y él también. Sí. 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 No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. 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 Para todas las partes de Ecuador. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. 2 y media de la noche Hemos acabado el concierto de Herandio, último concierto de minigira por el norte Hemos tocado Cortato, amo de agradecimiento a la gente de aquí Aquí está, ¿qué tal? Señor Zarkon, hasta la puta madre, ha habido hostias, ha estado bien ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí, hasta la puta madre, cortito el seldys por cierto, habéis quitado temas Porque la gente que está menstruando, pues estamos la cosa abajo Pero tienes los temas, el disco nuevo, tío Joder, por supuesto, hasta el de Cortato, tío ¿Ha quedado bien o qué? Más o menos Hasta bien, hasta bien Igor ahí, puta madre, tío ¿Qué pasa, hostia? Mi técnico de batería ¿Eh? ¿Qué técnico? Si tengo EGB ¿Pero qué crónica? Hostia tío, te lo oscorro mucho, muchas gracias Qué ricasco Rabio, tío, te estás horrorando en muchas casas Tío, qué pesado, ¿sabes cada puto día con la cámara por la mañana? Abre, Link, hay que despertarse, que hay que ir a casita con tu mamá. ¿Ahora quién conduce hoy? Tú, para mí. Mira, mira, heridas de guerra. Cabrón, que fue mal. Mira, mira, heridas de guerra. Una resaca. Mira, mira mi cara. En general. Heridas de guerra, mira mi corazón. Cante, por eso... Aquí está el mono del lomo plateado, que es el que aguanta yo y después ya es short. Es que no aguanta en la gira. Sí, ya la burria. Aguantable. Sí, que esta gente ha estado más dormint que despertando aquel día. He parado en una hora de servicio. Tenemos a un señor que nos está limpiando los cristales. Muy bien, así. No tenemos dinero tampoco, le vamos a dar una banana. Corre, corre, vámonos, 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 que este tío es peligroso. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Xavi, arranca. Xavi, arranca, tío. Aquí el único que me cae mal es... Es Xavi, ¿no? El amigo que esté fuera. Pero no le digan nada, ¿eh? Xavi, nos vamos sin él. Me cae un poco mal. Yo que tú arranco y lo dejo aquí. Hemos triunfado. Sí, un poco, sí. Podría decir que sí. Podría decir que sí. Bravo, 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 bravo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!